No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propio esfuerzo no lloró en mi lugar Comienza a probar, en esa hora de ver, en la hora de ver, habría de tocar Esa era mi novia, que tanto te veía, una tarde en el mundo que no se entera Sentiste en mí, a verla tan linda, en tu seco pobre, yo aparecí Desde aquel instante, a espaldas conmigo, como te despliega, luego creciste más Y hasta con el suelo, aunque no eres linda, y en el día mía, por mi amor Algo que murió un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi pobre novia, lo hiciste muy grande Y yo se mi pobre, sin plata ni novia, mientras tu de brazos, lo hiciste hasta elante No lo hiciste en mí, porque me invitaste, aunque yo la pierda, en mi propio lugar Pasé mi novia, y entonces me dijeron, que hay otra habitancia, que murió de tocar Yo me haré, si yo la pierda, en mi propio lugar, no necesito mí Algo que murió un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi pobre novia, lo hiciste muy grande Y yo seguí con él, sin plata ni lo que Mientras tus brazos fuiste hasta la luna Entonces yo me mire, cuando me miraste Cuando yo la quería, me empujo a recordar Para seguir en breve, entonces es muy claro La de tu ventas, me iría a recobrar Algarazas cosas, la de tu minoría Parecía en sus ojos, pero era feliz No bastaba el dolor, la riqueza tuya Y yo merezaba ser como un bien Por ti fue la noche, cuando contestabas Y el vestidumbre, me miraba tu compañero Con mi ventaja, y me sorprendiste Ya que este verano, el mundo nos llevó Ahora ya puedes, seguir recordando Que te ofrezca el amigo que te da Y si no, buscara si quieres Que eres de morada, la broma entre ellos Y santa la viola Tú eres mío, mi amor Amigo de él Gracias por ver el video Gracias por ver el video